Este centro de arte está dedicado a Francisco Fernández, un riguroso fotógrafo con obra en los museos de Boston, Leicester o Santander, entre otros. Sus fotografías están en el cine, en la National Geographic o también en organizaciones como UNICEF. En los años 80 formó parte del equipo de la campaña de Edward Kennedy para las elecciones presidenciales, sin olvidar su etapa como reportero de guerra. Lo conocí a través de un amigo, hicimos muy buenos amigos, venía a casa a comer, le hacía pipirranas y qué mal, le hacía lentejas que le gustaba mucho. Cuando se iba a presentar a las primarias contra Carter, pues él me dijo que por qué no participaba de su campaña. Posiblemente porque hablábamos con mucha frecuencia, temas fotográficos, de imagen y todas estas cosas. Y a él le agradó mucho la manera que tenía de hablar y bueno, estuve trabajando para él. He estado en El Salvador, he estado en Nicaragua, he estado en Argelia, en lo que hace la guerra de los muros de Marruecos y no me gusta nada. Así que hago el trabajo y trato inmediatamente de borrarlo de mi mente y si es posible no enseñarlo. Su pasión por la fotografía le ha llevado a ser doctor honoris causa de universidades europeas, pero en realidad lo que siempre ha querido es hacer amigos, sepamos para qué hace fotografías. Ah, por el placer, por hacer amigos, para que me quieran. Este centro de arte contemporáneo lleva el sello de Francisco Fernández. Aquí solamente veremos obra de vanguardia de mucha calidad, como esta de dibujo y patrimonio arqueológico de Ricardo Marín y Asunción Jodar. Por cierto, acaba de llegar del Museo Arqueológico del Cairo. En España es la primera vez que se expone y después viajará hasta Estados Unidos. En España es la primera vez que se expone y después viajará hasta Estados Unidos. En España es la primera vez que se expone y después viajará hasta Estados Unidos. En España es la primera vez que se expone y después viajará hasta Estados Unidos. En España es la primera vez que se expone y después viajará hasta Estados Unidos.